La Universidad Santiago de Chile es uno de los centros de estudios que se ubica entre los mejores de Latinoamérica debido a la calidad educativa que ahí se imparte. Sin embargo, para su rector este hecho no es suficiente. Por ello se requiere apropiarse de un ejemplo que ha dado pasos significativos en el ámbito académico como es el Ecuador. Obviamente, lo que han hecho los ecuatorianos, impulsados por supuesto por la figura del presidente, tiene mucho que ver con lo que queremos hacer nosotros. Pero ese no es el hecho de coyuntura, sino que el hecho de coyuntura es cómo se ha planteado una reforma educacional independientemente de pequeños detalles probablemente, digamos. Aprender de las experiencias académicas educativas es para el rector una forma de contribuir a un cambio de época a través de la manifestación de nuevos retos. El hecho de crear cuatro universidades temáticas ubicadas en lugares estratégicos para desarrollar ciertas áreas que son... al decir que nosotros tenemos un sistema de regulado, nosotros no tenemos ninguna opción, digamos, de dar una directriz a las universidades, ni siquiera a las del Estado. Actualmente, el centro de estudios posee un interesante intercambio que ha dado paso al acogimiento de estudiantes ecuatorianos quienes han recibido un reconocimiento a su esfuerzo y sacrificio académico a través de una beca de estudios. Tal es el caso de Jorge Arevalo, quien se siente privilegiado al formarse en una de las universidades mejor ranqueadas de Latinoamérica. Estudio el magistrado, me falta un año más, ya conseguí trabajar en una empresa privada acá en Chile y mi sueño es estudiar el PHD acá también en Chile. Entonces, estamos hablando quizás unos cuatro o cinco años más. Ya con el doctorado, ahí sí pienso regresar de Ecuador. Le emociona además el surgimiento de nuevas universidades de alto nivel en su país. Cuando vi a Chay, yo estaba acá y hablaba con mi padre por internet y yo decía, papi, yo quería estudiar en esa universidad de niños, pero quizás mis hijos, mis nietos estudien ahí. Jorge de a poco ha tenido que adaptarse a las condiciones climáticas de un país que le abrió las puertas. Yo que soy de la costa, la mayor afectación es el frío. Aquí la temperatura llega quizás a dos, un grado, no es cierto, hay días que llega a cero grados. Me enfermé, me dio la lingitis aguda, me dio titis, pero algo que se puede superar. Jorge ve como favorable los acercamientos efectuados entre Ecuador y Chile en lo que respecta a la educación. Yo pienso que ha tomado un gran giro gracias a la decisión del presidente. Va a haber muchas más oportunidades en Ecuador, las universidades van a ser de categoría mundial, según he leído en la prensa. Freddy Zavala García, con 16 años de residencia en Chile, llegó por motivos de estudio y luego se quedó a brindar su contingente como docente de la universidad. Gracias a Dios se me presentó la oportunidad de hacer clase acá en la Facultad de Administración y Economía de esta universidad. Me ha ido muy bien y agradezco a Chile por la oportunidad brindada y me ha permitido crecer en forma personal y profesional. Los dos ejemplos de superación ven en la USAGE una oportunidad hacia un futuro prometedor. Para un ecuatoriano al principio es complicado, hay que hacerse de muchos amigos, tener muchas redes de contacto para llegar a tener una posición aceptable y tener una prosperidad económica. Sin embargo, a mí me ha ido muy bien y a otros ecuatorianos también le ha ido muy bien. El docente considera favorable los acercamientos existentes a nivel educativo entre ambas nacionalidades. Es importante porque esto nos ayudará a crecer tanto de forma personal como profesional. Aprender de las otras personas, de los otros pueblos es muy importante. Pero el caso de Jorge y Freddy no son los únicos. Como ellos, muchos becarios ecuatorianos se benefician a través de una beca de estudios en las mejores universidades de Chile. Nos están ayudando de una manera extraordinaria para poder prepararnos, para poder fortalecer el conocimiento y el crecimiento del país. Estoy acá estudiando en la UNAP, en la Andrés Bello, implantología. Soy cirujano dentista. Me siento bien, la sociedad chilena ha sido muy amigable, me ha adaptado completamente. Y es importante el proceso en el que se puede obtener conocimientos con el fin de aportar al país en un futuro. Desde Santiago de Chile, con imágenes de Dean Mafla, Sofía Vega, Prisma Informativo.